¿Alguna vez has visto estas pequeñas bolsitas colgando de las paredes de tu casa? ¿Sabes qué son? Se llama polilla del estuche y hoy vamos a ver cómo es su casa bajo el microscopio. La llevamos a nuestro microscopio y esto es lo que vemos. La casa de la polilla del estuche. Tiene una forma ovalada y dos orificios en los extremos por donde la larva puede asomar su cabeza o su cola. Está hecha con trozos de materiales que la larva encuentra en su entorno, como pelos, plumas, hilos, arena o polvo. La larva los une con la seda que produce, creando un tejido resistente y flexible. El color y la textura dependen del tipo de materiales que usa, con lo que permite camuflarse entre los objetos que la rodean. Cuando está lista para convertirse en adulta, fija su estuche en un lugar seguro y se transforma en una delicada mariposa nocturna. Y así es como esta pequeña criatura se protege y se desarrolla. ¿Te ha gustado el video? Pues déjanos tu comentario y dale like y suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este. Nos vemos, hasta la próxima.